A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. Por eso también la actitud de que hemos sorprendido significa estar abriendo a la experiencia y a la diferencia que hemos tenido. María Eva, Marinelli, abajo deben estar. A los que hacen por primera vez esta hermosa experiencia de caminar con María, recordamos cuando bajamos en el Moreno, la idea es juntarnos todos un ratito, hacemos una oración, pero primero vamos a hacer un poco de estiramiento y nos despertamos. Les propongo invocar a los ángeles. A esta la saben, a esta la saben. A esta la aman, a esta la aman. A la chica de por primera vez esta hermosa experiencia y nos despertamos. ¿Dónde ahora hay ángeles volando en este lugar? En medio del pueblo y junto a la verdad Subiendo y levantando en toda la dirección No sé si la iglesia subió, no se le hace lo bajo Si sé que estás lleno de ángeles de Dios Porque acá está uno de los lugares Leina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia, Ave María Junto a tu cuerpo, toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto Estamos llegando, no vienes Vea cómo levantamos las manos Levantamos las manos Me tira, va, que no te digas Me tira, va, que no te digas Me tira, hermano Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Que sigan bien, que sigan bien Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Estamos amistad, el auto-pimaxi, que sigan bien Estamos a amistad camino así que falta Miró El auto va a marrón de la droga, me tira El auto va a marrarme el auto El auto va a marrón de la droga El auto va a marrón de la droga Ay, chau, ay, vacío ¡Vamos! ¡Esto ha sido una actitud, güey! ¡Vamos! ¡Ay, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas... Y aún así me llamaba, no quise ya, que ni a la tormenta ira... A ver, la borraza blanca, ¿Dónde está la palma? ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la casa, que me regodaba ¡Y si la miaña, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas... ¡Vamos! ¡Sí, la miaña! Con la barria, tu mola también ¡Vamos! Quiero llegar, de su mano voy hasta la puesta del sol, María, ella es fiel que se te ría hacia Dios, María. Su promesa regala en nombre del amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, María, ella es la luz que guía mi camino. Seguro el sol, que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, razón de la creación. De su mano voy hasta la puesta del sol, María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. María, su promesa regala en nombre del amor, María. Que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Camila! 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 ¡Vamos, Camila!